Buenas noches 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 Buenas 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 noches 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 Buenas Buenas noches Buenas noches Buenas Buenas noches Buenas ¡Gracias a todos por favor! ¡Cállate! ¡Anti, la idea, anti, la idea! ¿Y a mí que por ahí no hay posco yo por ahí? ¿Por ahí no se puede? ¡Y a vosotros! Yo por ahí no yo, yo por ahí no, yo por ahí no. Yo por ahí no, yo por ahí no. Yo por ahí no, yo por ahí no. Yo por ahí no lo puedo hacer. ¡No! ¡Feliz Navidad! y número 2 Now listo No listo para ir para mis ¿Aquí para mis No, 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 no. 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 No, 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 no.